Hoy, 19 de noviembre de 2019, a los días del gran paro nacional, hemos recibido la noticia de que en el país se han dado 15 allanamientos, 9 en la ciudad de Bogotá, 4 en la ciudad de Cali y 2 en la ciudad de Medellín. Esos allanamientos se han hecho en forma irregular, con el argumento, o el supuesto argumento, de encontrar elementos materiales probatorios en las casas de las personas que están articulándose y proyectando, invitando al paro nacional. Estos han sido de forma irregular debido a tres elementos. La primera, que se las ha retenido en el celular, para evitar que esas personas graben el procedimiento de allanamiento, aunque este hecho es un derecho del ciudadano que está siendo allanado. El segundo, es que hay personal civil no identificado en la escena del allanamiento, y estas personas ingresan a la casa. Y el tercer elemento, es que elementos personales, como tabletas y computadores, se han desaparecido de la casa del allanado, después de este procedimiento. Nos preocupa que estos procedimientos se hagan en el marco de la criminalización, y señalamiento y ataque sistemático, en contra de las personas que se están movilizando en el paro nacional. Pero además, nos preocupa como Congreso de los Pueblos, que las personas que han sido allanadas, sean retenidas también las banderas de nuestro proceso nacional.